La Comisión de Quejas y Denuncias que se hable de un tema de interés público y busca silenciar un asunto de relevancia para los habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, reclamó que la autoridad electoral actúe de manera parcial, pues de las 18 denuncias que ha presentado Morena, solo se ha resuelto una, mientras que dijo, el PAN ha presentado seis y se han resuelto cuatro. Escuchamos. Transparente y democrática a un órgano que está encargado de dirigir el proceso electoral. Porque por un lado actúa de forma expedita y por el otro son compromisos. El argumento que usaron los consejeros es que no está claro que exista la comisión de delitos, de un delito. Parece que los consejeros no saben que hay más de 30 funcionarios de Quito Juárez involucrados con esta red de corrupción. Algunos acusados, otros detenidos, unos masturbados, otros en la cárcel y cuatro sentenciados que ya sentaron su culpa y devolvieron a la edad de bienes por más de 100 millones de pesos. El jefe de gobierno, Martí Batres, también rechazó las medidas cautelares impuestas por el Instituto Electoral y consideró que se trata de un retroceso de más de 40 años y una forma de censura. Asimismo, dijo que la resolución demuestra que los llamados órganos autónomos no lo son tanto y el jefe de gobierno también aseguró que el árbitro electoral está favoreciendo a ciertos grupos. Agregó que aunque las medidas cautelares apliquen para algunas personas, no se va a poder detener la opinión en espacios como las redes sociales y también dijo que el gobierno local continuará informando sobre el combate a este delito. Todo este tratamiento del tema va a seguir, no se puede impedir por una resolución administrativa de ningún órgano, ni modo que salga el Instituto Electoral de la Ciudad de México a decir ya no investiguen la corrupción inmobiliaria, digo, en una de esas, ¿verdad? Pero de todas maneras la fiscalía tendrá que hacer su trabajo, lo va a seguir haciendo seguramente. ¿Y qué hicieron hoy las y los candidatos a la jefatura de gobierno? Le cuento que el aspirante de Morena, PT y Partido Verde, Clara Rugada, participó en el foro Alcaldes, hablando con alcaldes, que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ahí destacó sus logros como alcaldesa de Iztapalapa para la mejora en la seguridad o la recuperación del espacio público a través de las utopías. Indicó que buscará replicar estas obras en toda la capital, además de impulsar otros proyectos de trabajo como la creación de más líneas del cable bus, una renovación total de las líneas del metro, atender de manera inmediata la crisis del agua y aplicar un programa de cuidados para todos los adultos mayores. El candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Tahuada, también participó en el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes y ahí se dijo confiado de ganar las elecciones del próximo 2 de junio y destacó que escuchará las propuestas de la ciudadanía y de los grupos empresariales para poner en marcha buenas prácticas de gobierno que permitan mejoras en la calidad de vida de los capitalinos en materia de transporte y medio ambiente. Finalmente, el candidato del partido Movimiento Ciudadanos, Armón Chertorivski, ofreció una conferencia de prensa para asegurar que legalmente es el candidato único al gobierno local, ya que el tope de gastos de campaña ya fue rebasado por sus contrincantes. En conjunto con el diputado local de Movimiento Ciudadano, Roy Fitt Torres, anunció que se presentará una iniciativa de ley que busca armonizar el texto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales con el de la Ley de Publicidad Exterior para prohibir la colocación de propaganda electoral en puentes peatonales y vehiculares, en postes de luz, en señalamientos de tránsito, de protección civil, de educación cívica, nomenclatura de calles y avenidas o exteriores e interiores de edificios públicos. En cuanto a los candidatos, bueno, las y los candidatos presidenciales, le comento que el aspirante de Morena PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, estuvo en Veracruz, donde se comprometió a construir el Hospital General Tantoyuca y la carretera Panuco-Tantoyuca-Tuxpan. El propósito, dijo, es fortalecer el acceso del derecho a la salud y a la movilidad en los municipios veracruzanos. En Tuxpan recalcó que con la continuidad de la Cuarta Transformación durante su sexenio, saldrán de la pobreza extrema 7.5 millones de personas. La exmandataria capitalina terminó su gira en Puebla con la presentación de su proyecto de nación basado en políticas de bienestar para el pueblo de México. Por su parte, la candidata del PRI, del PAN y del PRD, Xochitl Galvez, encabezó la conferencia Sin Miedo a la Verdad. Ahí reiteró que con la reforma al sistema de pensiones, el Gobierno de México aseguró busca manosear y saquear el ahorro de los trabajadores. Además, Galvez presentó la plataforma www.apúntate.mx con la que busca mejorar y ampliar los programas sociales que están en la Constitución para beneficio de las y los mexicanos. Finalmente, Jorge Álvarez Maynes, el candidato de Movimiento Ciudadano, siguió con sus recorridos por universidades y este jueves tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí reiteró que cambiará la forma de gobernar para dar más y mejores accesos a la educación y a la cultura en beneficio de los más jóvenes. Añadió que construirá un México con justicia, paz, prosperidad e igualdad de oportunidades. Maynes también visitó la UAM Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, donde fue cuestionado y abruchado por las y los estudiantes, quienes principalmente le reclamaron la decisión de personajes como la exalcaldesa de Coutemoc por el PRI, el PAN y el PRD, Sandra Cuevas. Y a tres días del segundo debate presidencial, le comento que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que la Comisión Temporal de Debates del órgano electoral trabaja en el objetivo de garantizar que no haya un solo error técnico, logístico o de seguridad en el encuentro entre las candidaturas que se llevará a cabo el domingo en los estudios Churubusco, bajo la producción de MBS. Asimismo, puntualizó que las representaciones de las y el candidato presidencial podrán recorrer el set de televisión preparado para el debate, con el fin de que se familiaricen con el lugar. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, con que se rechaza la propuesta del bloque opositor de suspender las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. En el marco actual del proceso electoral, los magistrados del órgano consideraron que no son ilícitas y que son actos gubernamentales de comunicación social. Además, puntualizaron que ordenar su prohibición conllevaría a una especie de censura inadmisible en una sociedad democrática. En respuesta, el PRI, el PAN y el PRD impugnaron el acuerdo del Tribunal al considerar que la solicitud de suspensión no fue analizada de manera exhaustiva desde una perspectiva contextual, y de integridad electoral. Por cierto, el presidente López Obrador informó que su última conferencia mañanera la llevará a cabo el lunes 30 de septiembre de este año, en el último día de su administración. Además, mencionó que está analizando cambiar la gira que tiene contemplada por las 32 entidades federativas y únicamente tener un encuentro con la ciudadanía en la plancha del Zócalo cuando el 1 de septiembre rinda su sexto informe de gobierno, ya que dijo, durante los recientes trabajos de supervisión de obras de infraestructura, ha tenido la oportunidad de visitar toda la República Mexicana. Escuchemos. El primero, el informe, y el 15, el grito, que no es discurso, es nada más los vivas, es la fiesta cívica más importante del país y esta va a ser muy especial, mucho muy especial. La última mañanera, el 30, y ya me voy a preparar a planchar la banda para entregarla. Y antes de ir a una pausa, le doy información de última hora. Hace prácticamente unos segundos, el Senado de la República aprobó en lo general las reformas en materia de pensiones para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aquí le estaremos informando cómo se da la votación en lo particular, sin embargo, se espera que sea una sesión larga. Música Música Música